Hola, bienvenidos. Soy Mario Martínez. Hoy vamos a preparar un jugo con tres ingredientes, que son remolacha, zanahoria y cepillo. Como ustedes sabrán, los beneficios que tiene la remolacha o betabel, como la conozcan en otros países, es buena para oxigenar la sangre, porque tomando los jugos de la remolacha sabemos que dan oxígeno a la sangre porque crean más glóbulos rojos. Aparte de eso es bueno para limpiar, desintoxicar los riñones también. Ahora pasamos al pepino. El pepino sabemos que es buenísimo también, contiene mucho líquido, un 98% es líquido. Y es bueno para los que hacen dieta, para rebajar también, aunque para la piel también, el pepino. Y este, la zanahoria, la zanahoria sabemos que es rica en betacarotenes, que significa que son buenos para la vista y aunque para la piel, para cuando digamos es tiempo de vacaciones, o aunque si no es tiempo de vacaciones, pero si el sol está fuerte, nos ayuda para protegernos. Bueno, vamos a preparar el jugo, vamos a comenzar con la remolacha. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí está el resultado. Este jugo es buenísimo para la salud. Muy bueno. Vamos a ver cómo quedó. ¡Gracias! Súper sabroso. Bueno, les invito a que prueben a prepararlo también porque es muy saludable, nos hace estar mejor de la salud. Y sigamos adelante comiendo cosas naturales como frutas, verduras y los jugos también que son muy buenos. Siempre nos ayudan para estar siempre más enérgicos también. La remolacha también es muy buena para eso, para dar energía. Entonces es muy rica también. Es mejor consumirla cruda que cocida porque también la venden cocida pero no es lo mismo. Ya no tiene los mismos beneficios que tiene así cruda. Por eso es más aconsejable consumirla cruda en ensaladas o el mismo jugo. Bueno, los saludo. Muchas gracias por ver los videos y recuerden el dilema. Comamos para no estar llenos sino para estar sanos. Hasta la próxima. Chao.